Queridos hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a esta parroquia digital. Antes que nada, te mando un abrazo grandototote, terminando la Santa Eucaristía y preparando este video para ti, un recordatorio de los 10 mandamientos. Es súper importante que como católicos, pues nos sepamos estos mandamientos básicos que Dios nos ha dejado. Pero antes de por comenzar, te pido que te suscribas a esta parroquia digital. Me he dado cuenta que el 63% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Así es que ánimo que esperas, suscríbete y regálame la gracia de tu suscripción. Para comenzar, vamos a recordar los 10 mandamientos fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí para ayudar al pueblo, para mostrarle el camino. Los 10 mandamientos entregados en estas tablas de la ley, lo que pretende en verdad es mostrar el camino que conduce al cielo. Si le preguntamos al Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo? Bueno, pues de entrada están estos 10 mandamientos. Después, Jesucristo, nuestro Señor, confirmó los 10 mandamientos y los perfeccionó con su palabra y con su ejemplo. Tú te recordarás que el joven rico, por ejemplo, se acerca a Jesús y le pregunta, Maestro, ¿qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? Y él le dice, ¿conoces los mandamientos, verdad? Y bueno, pues de esa manera entendemos que Jesús fortalece los 10 mandamientos, les da plenitud y nos invita a seguirlos para alcanzar, pues, la salvación. Los mandamientos se resumen en dos según Jesucristo, según nos dijo nuestro Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Se resumen en estos dos mandamientos, pero es importante que como católico nos sepamos los 10. Luego, por ahí les hago la pregunta cuando voy a la iglesia, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y no se lo saben. Bueno, pues al menos tú y yo sí nos los tenemos que aprender. Pero antes de pasar a exactamente los mandamientos, una pregunta súper importante. ¿Basta creer para salvarnos? Mucha gente dice que con solo creer nos vamos a salvar, pero Jesús nos dice, si quieres salvarte, cumple los mandamientos. Él mismo lo dice. ¿Quieres ir al cielo? Cumple los mandamientos y ahora sí, aquí van. Primer mandamiento de Dios para nosotros, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarlo sobre todo, sobre el dinero, sobre nuestros quehaceres, sobre nuestros trabajos, sobre la fama, sobre el éxito, sobre nuestros deseos. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero no se dan tiempo de ir a la Eucaristía, de tener los sacramentos, de dar los sacramentos a sus hijos. No se dan tiempo de confesarse, no se dan tiempo de comulgar, de rezar el rosario, la coronilla. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Padre, no tengo tiempo de ir a la iglesia. Ama a Dios por sobre todos tus quehaceres. Cuando cumplas ese mandamiento, tendrás tiempo de ir a la iglesia, tendrás tiempo de estar cerca de él. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué error tan grande es no fiarnos de Dios al 100%? No confiar en él. Tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué error tan grande ser católicos y no ponernos plenamente en las manos de Dios? No tomarnos con seriedad sus promesas y lo que él hace sobre ti y sobre mí. Así es que ya sabes, no te tomes el nombre de Dios en vano. Antes redescubre su poder, redescubre el plan que tiene para ti. Tercer mandamiento. Santificarás las fiestas. Respetar el domingo y las fiestas de guardar. Acordarnos de Dios. Descansar en él. Cuántas personas de nosotros, ¿verdad? Nos olvidamos de Dios. Y lamentablemente, ¿qué pasa? Pues no santificamos las fiestas. No vamos nunca a la iglesia. No guardamos los mandamientos. No estamos cerca de él. Si tú eres un buen católico, recuerda santificar las fiestas. Aparte, es muy importante, ¿verdad? Que vayamos con el Señor a unos 15 años y vas. A un baile y vas. A una fiesta, a una boda y vas. Porque hay comida gratis. Pues, ¿qué crees? En la iglesia, en la celebración eucarística, también hay un manjar gratis, que es la eucaristía. Así es que santifica las fiestas. Acércate a Jesús. No te olvides de él. Ve a las fiestas que quieras. Pero sobre todo, a las fiestas de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto mandamiento, muy importante. Honrarás a tu padre y a tu madre. Nunca insultes a tu papá, a tu mamá. Al contrario, ámalos, cuídalos, respétalos. Reconoce lo que han hecho por ti. Cuídalos y tendrás una larga vida, una feliz vida. Hermanos y hermanas, tus papás, desde luego, no son perfectos. Se equivocaron, son humanos. Pero gracias al plan de Dios, a través de tus padres, tú tienes la vida. Y tienes que cuidarlos y respetarlos, en la vejez sobre todo, acercarte a ellos, ¿verdad? Perdonar sus errores que ciertamente cometieron, como tú también los has cometido, seguramente para con tus hijos. Respeta, ama, cuida a tus papás, perdónalos. Que ningún católico me diga, padre, pues yo no me acerco a mi papá porque no lo he perdonado. Yo no veo a mi mamá porque no la he perdonado. Que nadie de nosotros diga eso. Claro que sí. El quinto mandamiento. No matarás, ni siquiera con la lengua, tampoco con el corazón. Odiar es como matar. No ignores, no insultes, no desprecies. Qué importante. Muchas personas, gracias a Dios, pues no matan físicamente. Pero sí matan con la lengua, matan con el desprecio, matan hablando mal de la otra persona, matan ignorando. ¿Cuántas personas, verdad, lamentablemente, incluso en su misma casa, no son capaces de abrazar, de salir al encuentro? ¿Cuántas familias viven verdaderos infiernos? Han matado a su familia, han agredido a los suyos. Hermanos y hermanas, no mataremos a nadie. El odio es como matar. Si tú no has perdonado, si tú no has dejado atrás, aguas, porque estás contradiando al quinto mandamiento de no matar. Dios nos invita, recuerda, a amar, a vivir en unidad, a promover la paz, el amor, la tranquilidad. Sexto mandamiento. No cometerás actos impuros. Con el amor no se juega. Cuidemos nuestro cuerpo. Seamos fieles con nosotros mismos y con los demás. Queridos hermanos, no cometamos actos impuros, ni siquiera de pensamiento. Cuidémonos. ¿Cómo queremos llegar al paraíso si no somos puros, si no somos salvos? El día de hoy, nuestro Señor Jesucristo, verdad, nos invita. Si tú estás viendo este video, es porque Él, nuestro Señor, quiere que tú recuerdes los diez mandamientos. Que vivas en pureza, que no cometas nada que manche tu cuerpo y tu alma. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tienes que cuidarlo y respetarlo. Qué bonito sería que todas las personas, por ejemplo, los que tienen vicios, alcohol, drogas y otros vicios de la carne, descubran esto y sepan que están atentando contra ese templo del Espíritu Santo y se animen a cambiar. Ojalá y muchas personas se graben este mandamiento y se animen a dar el cambio, verdad, ese cambio positivo, ese cambio de bien, ese cambio de pureza que tanta falta nos hace a todos. Séptimo mandamiento, no robarás, el diablo entra por el amor al dinero. Aguas, no robemos, pero para eso pues tenemos que cuidarnos, significa pues saber que el verdadero tesoro de esta vida esté en el cielo, no aquí en la tierra. Que lo importante no es una televisión, no es un auto, no es tener mucho dinero, no es tener una gran casa, sino ganarnos la salvación. Queridos hermanos y hermanas, eso es lo importante en este mundo. Por eso, con todo mi corazón, unámonos juntos, unamos fuerzas, verdad, y pidámosle a Jesucristo, nuestro Señor, el Salvador del mundo, que nos ayude a descubrir cuál es nuestro verdadero tesoro. Cuando descubramos que lo más importante son los bienes celestiales, nunca vamos a robar. Y acuérdate, el diablo lamentablemente entra por el amor al dinero. Si tú te fijas mucho en lo que tienen o no tienen los otros, aguas, porque el maligno te está tentando. Y puede ser que caigas lamentablemente en el pecado del séptimo mandamiento, que es no robar. Así es que, ánimo, cuidémonos unos a los otros. Octavo mandamiento, no dirás falso testimonio ni mentirás. La lengua mata como un cuchillo. Los chismorreos asesinan. No seamos terroristas de la lengua. Qué importante no dar falso testimonio. No inventarnos cosas de los demás para acabarlos, para humillarlos, para lastimarlos. Mucho menos mentir. La lengua es terrible. Cuídense de la lengua. Porque de nada nos sirve ir a la iglesia, estar bien con todos, cumplir los mandamientos. Si al final, pues, nos juntamos a chismorrear, a criticar, a juzgar, pues, estamos infringiendo un mandamiento, que es, pues, el octavo mandamiento, ¿verdad? No dar falso testimonio y no mentirás. Y es que, cuídate, cuidémonos todos de este pecado. Noveno mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Qué importante es cuidar la mente. La mente pura nos llevará al cielo. Queridos hermanos y hermanas, no consentamos malos pensamientos. Muchos de las veces que caemos en la tentación es porque nos permitimos malos pensamientos. Es porque no cuidamos lo que había dentro de nosotros. Hoy te invito a que cambies el chip, a que cambies tu forma de pensar y te des cuenta que es súper importante que cuides lo que hay aquí en la mente. Recuerda, no es lo que entra de fuera, lo que daña al hombre, sino lo que sale de dentro. Por lo tanto, cuidemos los pensamientos que hay aquí y cuidemos los sentimientos que hay en nuestro corazón. Claro que sí. Que no haya pensamientos ni deseos impuros. ¡Jamás! Y por último, décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Todas las maldades salen de dentro y, por lo tanto, las maldades de dentro son las que contaminan al hombre. No te alejes del amor de Dios. Búscalo a él siempre. No codices otras cosas, sino solamente anhela a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que se la viven codiciando esto y aquello. Codician el dinero, codician al hombre del prójimo, a la mujer del prójimo. Y eso no está bien, querido hermano y hermana. No codiciemos nada. Pidamos de al Señor que nos ayude a estar contentos con lo que tenemos, con lo que somos. Eso es lo más importante. Ánimo, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Sergio. Esta es mi parroquia digital. Deseo que estos 10 mandamientos, este repaso que estamos dando todos, nos lo aprendamos de memoria y descubramos que estos mandamientos son súper importantes para salvarnos. Hacemos un recorrido rapidito. Primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentiras. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Ánimo, hermanos y hermanas. Pasa este recordatorio a alguien que sabes que necesita recordar, que necesita darle por allí un espacio nuevo en su mente y en su corazón a la ley de Dios que pone en nuestra vida para llegar al cielo. Ánimo, recuerda, si quieres ir al cielo, cumple los mandamientos. Soy el Padre Sergio, esta es mi parroquia digital. Recuerda que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!